Queda que llegan a hacerlas de malos y de discula Un hermoso color Yo te lo aseguro que como ella no hay dos Que se le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Y ella hace lo que quiera Se monta en su nave hacia en la carretera